Hay veneno en el agua, hay veneno en la comida, hay veneno en el aire, está pasando con la vida. No se están metiendo cosas para volver a los dependientes, yo se me ha preparado para hacer los más de 20. No se están metiendo cosas para volver a la vida. No se están metiendo cosas para volver a la vida. No se están metiendo cosas para volver a la vida. No se están metiendo cosas para volver a la vida. No se están metiendo cosas para volver a los dependientes, yo se me ha preparado gente para volver a la vida. Aquí la digo que dices Tira, 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 tira ¿Qué se viene? ¡Oye! ¡Buenas notas, gente!